Música Saludos damas y caballeros, buenos días, gracias por acompañarnos. Otra vez estamos aquí en su telediario Uno Más Uno. Emílicen Uribe va a estar de vacaciones a partir de hoy. Así es. Y en consecuencia Stalin estará con nosotros en los próximos días, hoy en los próximos días. Qué bueno que es Stalin, bienvenido. Gracias, gracias. Como siempre. Ayer el presidente Luis Abinader participó en el almuerzo mensual que realiza la Cámara Americana de Comercio. Habló de muchos temas, pero dio una información que ahora que han resaltado los medios de comunicación. Se trata de hacer el metro, el sistema de transporte colectivo metropolitano. Así es. Esto es uniendo lo que ya existe y ampliando hacia otras zonas. Se habla de que vamos a tener transporte ferroviario desde... Ahora lo tenemos ya en Santo Domingo Este, en... ¿Cómo se llama? En la... San Vicente. En la San Vicente de Paul con... Con carretera Mella. Con carretera Mella y de ahí se va a llevar hacia la Chale de Gol. Así es. A Chale de Gol y posteriormente hacia el aeropuerto internacional de las Américas. Entonces, esos son algunos de los detalles que se han dicho. La licitación se va a hacer en el próximo mes, en julio, de esta obra. Vamos a... Vayan a acostumbrarnos a recibir informaciones positivas en el próximo día de parte del Ejecutivo. Claro. Porque el presidente Luis Abinader tiene la necesidad de impactar en la... En la... En el electorado en la sociedad dominicana y eso es parte. Pero estas son obras complementarias de un sistema que inició Leónel Fernández. Hay que decirlo, hay que reconocérselo. Y que estuvo bajo la... La crítica de mucha gente. Incluyendo nosotros que entendíamos acá que el metro de Santo Domingo no era la obra prioritaria en el momento en que se inició. Y en el formato también. Y en el formato. Porque había otras alternativas. La verdad es que la alternativa ha resultado positiva y eso hay que reconocerlo. Y el gobierno de Danilo Medina le dio continuidad y ahora el gobierno de Luis Abinader está haciendo lo propio. Uno que siempre critica la falta de continuidad en el Estado. Reconocer que es una de las políticas en la que efectivamente ha habido continuidad de Estado. Pues precisamente es la del transporte vial en estas alternativas. Y ese tren metropolitano del Gran Santo Domingo del que usted habla es súper importante. Porque no solamente como que complementa sino que también termina de incorporar al sistema ferroviario en esta modalidad. A los sectores que viven precisamente en las periferias que son los que más la necesitan. Con la construcción de los alcarrizos ya había una etapa conectada sobre todo en la ala de Santo Domingo Oeste. Y con esta se complementaría entonces con esta ala de Santo Domingo Oeste. Y de hecho llegando prácticamente a Boca Chica cuando en la segunda fase se construya la vía hacia el aeropuerto. Bueno, el presidente detalló lo que está haciendo en materia de transporte, en materia vial. Y resaltaba lo que se está haciendo en los alcarrizos también, lo que se está haciendo en la autopista Duarte, lo que se hace en Santiago. Bueno, habló amplio y extendido. Ahora, eso sigue siendo sumamente importante, resolver el problema de transporte es sumamente prioritario. Lo que yo no entiendo es por qué se dice que no hay dinero para salud. Una obra tan vital, una acción tan vital y para eso no hay dinero, nunca aparece dinero. Se puede iniciar una autovía, como la que se está haciendo también, lo que se pretende hacer es la llamada autovía El Ámbar, la autopista El Ámbar para unir a Puerto Plata y Santiago, obra que puede ser muy importante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que muchísimas veces los gobiernos actúan en función de las ofertas de financiamiento que hacen organismos y empresas internacionales, extranjeras. Y no en función de las prioridades. Para la salud hay poca inversión, a no ser para construir hospitales privados, centros privados. Y entonces los gobiernos se desentienden de temas como esto. Y hay que recordarlo. Hay que recordarlo cada vez que oímos una inversión multimillonaria en infraestructura o en obra que son necesarias, pueden ser necesarias, pero no más prioritaria que el tema como este de la garantía de servicios sanitarios de calidad, tanto preventivos como curativos. Y eso para citar un ejemplo, porque aquí también hay que seguir insistiendo en la necesidad de generar empleos dignos, como habla la Organización Internacional del Trabajo, empleos que sean más duraderos, más estables, y que tengan mejor remuneración para la gente. Y ahí sí es verdad que hemos avanzado muy poco. Se resaltan, por ejemplo, los empleos que ha generado este gobierno, que van a llegar al medio millón, pero la población económicamente activa que se suma a la búsqueda de empleo, supera con crece eso. O sea, ni siquiera llegamos a lo que necesitábamos antes de que se instalara el actual gobierno y antes de la pandemia, que siempre se presenta como un avance diferente. El que hayamos podido recuperar los niveles prepandémicos, indiscutiblemente es un avance. No todos los países de la región han logrado tener el mismo flujo, pero efectivamente no es suficiente. No, para nada, para nada. Y nosotros también tenemos unas condiciones especiales. No solamente la gente que nos visita de Europa, de Estados Unidos, sino que tenemos una comunidad dominicana, residente en el exterior, que no se desentiende de sus vínculos familiares aquí, está aquí, y desafió la pandemia para venir, desde que le dieron permiso. Arrancó para mí. Arrancaron y vinieron para acá y esos son los turistas principales que tuvimos durante el periodo de pandemia. Esto no les reta mérito a lo que se ha hecho, pero hay que reconocer que falta ahí. Por otra parte, Stalin, los medios de comunicación siguen resaltando y ofreciendo detalles sobre el operativo Alcón, que se realizó en el Cibao y que busca desmantelar dos bandas criminales que operaban en esa región y que tenían también influencia en otra parte del país. Se han ofrecido detalles como, por ejemplo, se ofrecieron ayer, como por ejemplo el hecho de que fueron incautados dos millones de pesos en una cárcel, la cárcel de La Vega. Lo que quiere decir que el negocio que allí opera es un negocio própero, grande, gigantesco. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. De las cosas que destacan entre ellas, sobre todo como uno de los cabecillas, el principal, de hecho. Este ni siquiera reside en República Dominicana. No, no reside en República Dominicana, pero parece que las autoridades lo ubicaron antes de iniciar el operativo y saben, andan sobre el rotacón, pero este tipo está muy bien preparado. Fíjate que tiene su abogado aquí. Huyéndose. Que ató inmediatamente, presentó un comunicado diciendo que él es un Santos, que no tiene absolutamente ningún vínculo. Y que no pretende sustraerse la justicia, que si lo llaman, él va a colaborar. Pero, ¿tú crees que vendrá? Claro que no. A él probablemente lo traigan a la justicia. Lo traigan a la justicia. Pero la verdad es que esto también mueve el negocio jurídico. Cuando hay delincuencia, mueve el negocio jurídico. Sobre todo en un país donde no hay ningún límite para defender a nadie. Esto es. Se considera un derecho importantísimo. Lo hemos visto en el desempeño de algunos abogados en tribunales que dejan mucho que desear, por lo menos no de la condición. En este caso de corrupción, Homera, ha movido dinero, pero mucho dinero. Y Quirino movió mucho dinero aquí. Bancadas y grandes bufetes. Sí, sí, sí. De manera pura. Sí, sí, sí. Pero bueno. Esa es una realidad. Pero además, otro detalle que se reveló ayer es que doña Miriam Germán tuvo que mudarse. Cambiado. Como prevención para evitar que la ejecuten porque lo hacen. Lo hacen. Y vuelvo a insistir en algo que dije desde el primer día y que los medios no resaltaron. Ayer ya lo hubiese resaltado. Hoy lo veo mencionado en algunos medios de comunicación. Y es el hecho de que en el primer comunicado que emitió la Procuraduría General de la República para dar explicaciones sobre este acontecimiento, se hablaba de que estaban implicadas autoridades del sistema. Algunas de ellas iban a ser sometidas a las noticias. Hay que esperar eso con la INCO y hay que estar preparado para la siguiente. Hay que esperarlo a que llegue pronto para verlo. Pero qué cosa, ¿eh? Mira, hay que reconocerle a este gobierno que ha hecho esfuerzo por sanear la administración pública. Pero hay que reconocer que es difícil, extremadamente difícil. ¿Yangalai nunca estuvo expuesto a nada de esto? No, pero por supuesto. Pero ahora, en este mismo sistema, fíjate lo que nos acaban de denunciar. Pero además la ciudadanía tiene la percepción, y más que la percepción, la convicción de que en la policía hay corruptos, de que en el ejército hay corruptos, de que en la administración de justicia hay corruptos, de que se trafica con influencia y con dinero en los órganos que están llamados a garantizar la transparencia, a garantizar la aplicación justa de las leyes, etc. Qué difícil es cambiar una sociedad así y crear una nueva cultura de transparencia, de persecución del delito, de intolerancia. Porque muchos delincuentes nuestros se esconden y sobreviven y hasta andan en lugares públicos. Con el contubernio y las autoridades. Y de la ciudadanía, que no dice nada, no dice ni esta boquemía. ¿Eh? Porque le tiene miedo, porque... Con secreto a voces. Con secreto a voces. Es importante también destacar a Alberto, ustedes televidentes, que parte de lo que estamos viendo como puesta en escena en este momento es el resultado de muchos de los casos que en su momento se denunciaron y que tenían en ese mismo contexto, en sus mismos contextos, una respuesta digamos que mediana y escasa por parte de la Procuraduría y de hecho del presidente Medina en su momento, a veces incluso planteando cómo se ofendían. Y lo vimos en diferentes casos. Hoy lo vemos materializarse formalmente. Yo cuando veía la información ayer del cambio de domicilio de doña Miriam, recordaba la denuncia sobre el tema de las irregularidades en el concurso de fiscales. Y cuando salían informaciones sobre cómo participaban de este proceso personas dentro del mismo sistema, recordaba también de qué forma han tenido realmente, como parte de los desafíos del actual Ministerio Público, que tener que blindar equipos para que precisamente no se ventilen informaciones fuera de los procesos y operaciones que se busca levantar. O sea, hasta ese punto vemos todavía como los tentáculos de esa historia de corruptibilidad que imperó en República Dominicana hasta finales de 2019 y que hemos visto que la remoción de esos cimientos efectivamente ha removido muchos sectores. Sí, así es. Muchos sectores. Así es. Bueno, hay que seguir en pie de lucha contra la corrupción y la delincuencia y la criminalidad. Y apoyando a doña Miriam. El país y hay que buscar recursos para redoblar esa lucha. No es fácil, no es fácil, porque aquí no solamente estamos hablando de violencia, sino que estamos hablando también de mucho dinero y de una cultura que tolera este tipo de situaciones. Por otra parte, Stalin, todas y todos sabemos que estamos en campaña proselitista. Esto se extiende, pica y se extiende por todo el territorio nacional. Ahora, en el día de ayer, en estos días, el debate electoral ha estado centrado en el tema de las alianzas, la procura de alianzas, y ya hemos visto lo que ha pasado en el Partido de la Liberación Dominicana, a las dificultades que hay, pero se habla de que también al interior del Partido Revolucionario Moderno, que está en el poder, se avanza en la bucada de alianzas. Porque los partidos más pequeños son necesarios, pero en el caso del PRM, el PRM hizo un pacto, un pacto con organizaciones de la sociedad civil, con el liderazgo social, para llegar al poder, y lo ha mantenido para seguir en el poder. Hay que ver, porque hay sectores que están disgustados con lo que ha pasado, y hay PRMistas que están rabiosos, porque entienden que ese pacto no debió de hacerse, porque ellos son los merecedores de los cargos públicos y de las posiciones en el Estado, y hay gente que no está dispuesta a seguir soportando esa situación. Pero nada, lo que estamos viendo es tal, mucha gente dispuesta a sacrificarse por un cargo público, electivo. Hacer lo que sea necesario. Yo, en conversaciones que en algunos espacios he escuchado y sostenido con dirigencia política, sobre todo en la parte más joven, siempre hago el recordatorio que el 20 no es el 24, y que a veces, sobre todo ante estas actitudes de que no se entienda la importancia de la articulación y del diálogo político entre un bloque con, digamos que elementos mínimamente progresistas, por llamarlo de alguna manera, no sería posible la posibilidad de que hoy Luis Abinader fuera presidente si no hubiera resultado de esa configuración, de esa gran configuración. Probablemente hoy día vemos al presidente Abinader y le ve el PRM como el gran líder político del contexto, que en un país con una cultura presidencialista es lo habitual. Sin embargo, no hay que dejar de recordar que esas condiciones no son permanentes y que las condiciones que estaban dadas en el 2019, en un contexto de pandemia, en un contexto electoral donde incluso inicialmente el PRM no se vislumbraba, inicialmente como una oferta y una opción única de poder por sí misma, fue precisamente esa articulación, con lo cual muy probablemente el que la reelección del presidente Abinader pueda materializarse también va a depender de esa gran articulación. Ojalá esa dirección lo entienda en su contexto y no se la ponga tan difícil también a la misma dirección política. Parece que lo de la reelección, muchos lo dan como un hecho y parece que va a ser un hecho. Por todos los caminos conducidos. Sobre todo por la debilidad de la oposición. Ahora, cuando hablamos de las alianzas, lo más trascendente sería la posibilidad de que el PLD y la Fuerza del Pueblo se unan, porque son dos grupos que tienen la misma población. Y en sus bases siguen conectados, siguen siendo primos. Porque hay otros dos partidos que se consideran grandes, que no son grandes. Es el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. Ambos partidos se han degradado y ahora valen menos en el mercado electoral. ¿No pasaron el 5%? No, para nada. Bueno, aunque están con el 5%, pero en términos individuales todos sabemos que no. Pero las encuestas que se han hecho lo sitúan en lugares muy bajos. En algunas, vi una de las que no aparecía uno de ellos. Muy bajos, muy bajos. La verdad que ha sido un problema serio. Y pensar que el PRD haya llegado a tener menos de un 2% de la simpatía en el electorado y que el Partido Reformista por igual, es algo que uno no se imaginaba hace 20 años, 30 años. Pero eso es lo que ha ocurrido porque son partidos que han jugado papeles estelares en la sociedad dominicana. Pero eso es lo que ocurre hoy. Cuando esas encuestas te sitúan ahí, tú vales poco, tú te degradas, tus precios se reducen y es poca la oferta que te hacen los grandes, que te necesitan como quieras, pero que ya no están dispuestos a hacer lo que sea, porque ya tú no necesariamente constituye la varita mágica del cambio. Ahora pululan y vegetan en la partidocracia y básicamente funcionan como una herramienta para negociaciones, o sea, llevan candidaturas y lideran y los partidos también pactan con eso, de crear monstruos, de te doy votos aquí para que puedas llevar tú y encabezar y de esa manera pues seguir teniendo reconocimiento. Ahora con este debate interno y esta ansia, esta disposición al sacrificio que tienen los partidos más principales, óyeme, les resulta difícil que les cedan puestos importantes, puestos ganables, porque el problema no es que tú tengas un puesto, hay puestos ganables en las boletas electorales, básicamente de los tres que mencioné, de los tres que mencionó, que necesitan, porque los votos, hay partidos de estos que tienen votos, cuando están los 2% del electorado, no crean, es decenas de miles de votos de lo que estamos hablando que pueden decidir las candidaturas en muchos lugares, sin embargo, los partidos creen que no, que yo ganan solos, que sus candidaturas son solos y además, es que usted no tiene muchos cuartos en la campaña, pero para después decir nada. Ahora, el que está tranquilo en eso es Leónel Fernández, porque ahí ni siquiera se reservaron candidaturas, porque al que él le diga, arrinconese, se va a arrinconar, pero en el PRM no es así, ni en el PLD tampoco. Leónel logró hacer un partido hecho a su medida. Claro que sí. Damas y caballeros, nos vamos a la pausa con apagones y sin apagones, pero nos vamos a la pausa y cuando regresemos, tenemos en la entrevista en primer plano al senador de la Vega y dirigente reformista Ramón Rogelio Genao, es uno de los legisladores que más tiempo tiene en el Congreso Nacional, porque fue diputado primero. Y además, después de la entrevista con Genao, vamos a conversar con Julio Díaz Capellán, quien es el director de Hogar Crea Dominicano. Gracias. 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 Gracias.